Eso es por el estómago, ¿dónde está el lado de acá? Sí, así, mira lo de acá. Levanta tu manos así. Vas a sentir que el poder de Dios ingresa a tu estómago. Señor, ministra su estómago, su estómago, en el nombre de Jesús, de Jesús cura, así por favor. Aleluya. ¿Qué te molesta? ¿Las articulaciones? Ponte de este lado de acá. Señor, ministra sus articulaciones, tendones, huesos, músculos. Aleluya. Póngase, ¿qué le molesta a mi hermana? ¿Qué le molesta a mi hermana? Póngase de este lado también. Póngase de espaldas. ¿Puede sacarse la chompa para ver cómo le enderezan la columna? Gracias. Se le van a mover los huesos de lado a lado. Les tienen que corregir su columna. Señor, corrige su columna. Mire, corrige su columna. Endereza. 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 En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Miren cómo se acomodan los huesos. Endereza. 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 En el nombre de Jesús. La van a estirar. No, no la toques. La van a estirar un poco más. Cuida, cuida. Endereza. Endereza. Cuando uno es sensible, el poder es de acto. Cuando uno es una piedra, no siente ni la presencia de Dios, ni nada. Solo un mazo en la cabeza. Atraviesa al Espíritu Santo. Y llévate ese tumor también. Hoy se va ese tumor de su cuerpo. Hoy se va completamente. En el nombre de Jesús. Porque yo sirvo a un gigante. Y todo poderoso. Todo poderoso. Todo poderoso. Mira cómo las debieron. Todo, todo. Su columna. Derecha. Recta. Endereza. Que maravilla. La estás poniendo en su sitio. Y llévate a tomar. Se va. Se va. Se va. Se va. Completamente. Desaparece. En lenguas. En lenguas. En lenguas. En lenguas. Está la lengua en su boca. En lenguas. En lenguas. No, no. Ahí no venden el salto, ¿verdad? Ven. Ven a la colombia. Ahora la va a destinar. Acá también la está destirando, ¿verdad? Esa es el día que salimos. Que te molesta allá. Maneja. El viento. Señora, atraviesa su vientre. Su vientre. Su vientre. Con cuidado. Atraviesa su vientre. Y llévate todo lo que afecta a sus obalios. Ahí ponte el santo. Gracias. Mira acá cómo la está corrigiendo. Mira. Mira cómo la corrige. Nadie le toca. Ese es el don de salida. ¿Qué te molestes? ¿Qué te molestes? Levanta tu cabeza hacia atrás y dile, hoy, por la fe en Jesús, yo me voy sana en mi casa. ¿Qué te molesta, mi hermano? ¿Ah? Atroz. Levanta tu cabeza hacia atrás. Deja que el poder ingrese con tus órganos. Huesos, tendones, múmeros. Muy sensible. La salida es instantánea. Atraviesa. Es instantánea. ¿Qué te molesta, bebé? Deja la cartera, por ahí. No puedes andar cargando cartera. Si no es así. No salgo la oración. ¿Qué te molesta? Nada. Pero qué carácter. ¿Qué te molesta, mi hermano? Para irse a ir mirando para allá. Eso es. Levanta sus manos así. Levanta su cabeza hacia atrás y dile, ayúdame a creer en lo sobrenatural. Ayúdame a creer en lo sobrenatural. Atraviesa todo su cuerpo, todo, 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 todo. Endereza, corrige, arregla todo. Aleluya. ¿Qué le molesta a usted? ¿Qué le molesta a usted? ¿Qué le molesta a usted? Vale, se cae y mire para allá. Tiene que tratar de sensibilizar su cuerpo. Señor, la unción es un baile, es un poder. Tiene que entrar en usted, si no, no lo va a sentir si quiere. Levanta su cabeza para atrás. Dime, ayúdame a creer en lo sobrenatural. Nunca lo he sentido, pero quiero sentir, anhelo sentir. Yo sé que ese es el poder que me va a curar. Tócame en el nombre de Jesús, de Jesús. Dios, reciba, 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 aleluya. ¿Qué le molesta, hermano? Pongo ese de este lado de él. Ahí le va, mirando para allá. Levanten sus manos al cielo, le van a mover los huesos de la cervical. Hacer tomar la cámara para que miren cómo se mueven los huesos. Tiene dos huesos que están. Ahora decir, endereza de su cervical. Endereza, 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 en el nombre de Jesús, de Jesús, de Jesús. Ahí va, reciba. Ahí se está cayendo la unción en su pecho. Más, 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 más. Ya se está moviendo, mira. Más, 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 más. Mira, tercero de la piel. Endereza, 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 endereza. En el nombre de Jesús, de Jesús, de Jesús. Ahí va. ¿Qué le molesta? Levanten sus manos al cielo. Traten de sensibilizar su cuerpo lo mal que puede, hermano. De ahí depende sanar, endereza, y que Dios corrija lo que esté mal. Dile, ayúdame, Señor, a creer. Revisa, hermana, revisa, revisa, revisa su columna. Dónde se le ha, dónde se le ha, dónde se le ha, dónde se le ha, dónde se le ha. Algo que no podía. No le molesta. Increíble. A mí siempre me sale sangre en la nariz y tengo problemas en el estómago. ¿Sí? Muy complicado, bastante chiquito. La Biblia dice, llémen con las ensayas de la iglesia, Santiago 5, 14. Un cal de conocente y la oración de fe. Salar a la de fe. Fue un día que es fin. Y este, ¿qué tiene? A mí hace poco me han fracturado con la rodilla. ¿Y qué tiene tu rodilla ahora? No, la pongo volviendo por parte. Levántate un poco el chón. Levanta tus manos y ya ve lo que tienes. Ponte derecho, deja tu piel y levántate el chón. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Padre celestial, ponte por las rodillas de este niño. En el nombre poderoso de Jesús. Los dos son bien sensibles. Qué increíble ver niños sensibles. Salud a Dios. Felicidades. ¿Qué te molesta ahí, hijo? Me molesta el cuello y la vista. La vista. Pon tus lentes ahí para que después vean la diferencia entre no pisar a nadie. Levanta tus manos así. Levanta tu cabeza para atrás. Vamos a unirte con aceite. En el nombre de Jesús. Y dile Señor Jesús. Dile conmigo Señor Jesús. A su milagro. En los ojos. ¿Qué le molesta el verdad? Pítese los ojos. Te vas a la medida. La asegura. Pon sus manos así. Así es. Una sola mano. ¿Lista? Sea respeto. Sea sano. A su nombre. De la espalda. San Señor. De la espalda. De la espalda. Se va a 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 la espalda. Adiós. 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 Gloria a Dios. Reviso su pecado. Reviso. Falta nada. Me han acomodado en todos sus discos. Sí. Y me hacía la espalda bastante. Es que el dolor venía desde acá. Y acá les tiraban y me hacía doler la espalda. Hasta la cintura le llegaba el dolor. De la cerveza. De la cervical era. De la celuca de la tódico. Se estaban mal y se nos acomodaron. A su nombre. Le desfamos al Señor. Dios mi bendiga. y damos gracias a Dios por la maravilla que está haciendo se le van a mover los huesos de lado a lado les tienen que corregir su columna Señor, corrige su columna mire, corrige su columna endereza endereza, endereza en el nombre de Jesús mire como se acomodan los huesos endereza, endereza endereza, endereza endereza, en el nombre de Jesús la van a estirar no, no la toques la van a estirar un poco más cuida, cuida endereza, endereza cuando uno es sensible el poder es fe cuando uno es una piedra no siente ni la presencia de Dios ni nada solo un mazo en la cabeza atraviesa la de Cristo Santo y llévate ese tumor también hoy se va ese tumor de su cuerpo hoy se va completamente en el nombre de Jesús porque yo sirvo a un gigante y todo poderoso todo poderoso mira como la han tenido todo, todo su columna derecha recta red endereza que maravilla la está poniendo en su sitio y llévate el tumor se va se va se va se va se va completamente desaparece en lenguas en lenguas en lenguas en lenguas está la lengua en su boca ahí no venden el salto a mí mira la colombia ahora la van a estirar acá cuidado atraviesa su vientre y llévate todo lo que afecta a sus obalios ahí condensa un gusto gracias mira acá como la está corrigiendo mira mira como la corrige nadie le toca ese es el don de salida ¿qué tenemos que decir? levanta tu mano si es cierto levanta tu cabeza hacia atrás y dile hoy por la fe en Jesús yo voy muy sana mi casa ¿qué te molesta mi hermanito? ¿ah? atroz levanta tu cabeza hacia atrás deja que el poder ingrese con tus órganos huesos tendones muy sensible la salida es instantánea atraviesa es instantánea ¿qué te molesta bebé? todo 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 endereza corrige arregla todo aleluya ¿qué le molesta a usted? párese acá y mire para allá sabe su su cervical señor endereza 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 en el nombre de Jesús de Jesús de Jesús ahí va reciba ahí se está cayendo la unción en su cuello más 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 ya se está ya se está moviendo ya se está moviendo más 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 mira la tercera en el nombre de Jesús endereza 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 en el nombre de Jesús de Jesús de Jesús ahí va increíble que le molesta hay otro que no podía no le molesta increíble que le molesta endereza corrija sal arregla todo lo que está que le molesta a mí siempre me sale sangre en la nariz y tengo problemas en el estómago sí muy complicado bastante chiquito pero es lo que no sé la Biblia dice llémen con las ensayas de la iglesia Santiago 5 14 un ca de conocimiento y la oración de fe sal a la lección fue un día festivo y este que tiene a mí hace poco me han fracturado con la rodilla es que tiene tu rodilla ahora no la puedo mover muy bien la poca levántate un poco el chongo levanta tu mano y ya ve lo que tiene ponte derecho deja tu piel levanta tu chongo levanta tus manos madre celestial pon con la rodilla de este niño en el nombre poderoso de Jesús los dos son bien sensibles que increíble ver niños sensibles a la gloria de Dios felicidades que te molesta hijo me molesta el cuello y la vista la vista pon tus lentes ahí para que después vean la diferencia entre no pisar a nadie levanta tu mano hacia el cielo levanta tu cabeza para atrás vamos a unirte con aceite en el nombre de Jesús y dile Señor y dile Señor Jesús dile conmigo que el Señor Jesús asumila en los ojos que le molesta ¿qué le molesta mi hermana? píte que se resuelva entonces vas a hablar de ella asegura no pongas un marito así así es una sola mano ¿listo? sea respeto sea sano a su nombre el espalda es al Señor de la mano de la noche de la noche porque no quiero por la chica de la noche porque no quiero por la chica de la noche de la noche adiós 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 gloria a Dios reviso su pecho me han acomodado todos sus riscos me leí a la espalda bastante es que el dolor venía desde acá y acá le tiraban y le hacía doler la espalda hasta la cintura le llegaba el dolor de la cervical de la tódico se estaba en una alianza los acomodaron a su nombre le desplazan al Señor Dios que bendiga todos los hermanos la pastora y damos gracias a Dios por la maravilla que está haciendo amén hermanos